Muy buenos días, doy gracias a Dios nuevamente estar con ustedes. El día de hoy vamos a revisar esta máquina, esta ojaladora. Está un poquito abandonada, mucho tiempo sin trabajar. Que ya les había hecho un video explicándoles que una máquina desde que esté sin trabajo seis meses, hay que buscar un mecánico para que le haga mantenimiento. No se la puede conectar y encenderla, porque las piezas han estado quietas y no están lubricadas de aceite. Al ser la fuerza la máquina puede desgastar una pieza, entonces es aconsejable el mantenimiento. Claro que el cliente dice no es que quiero que me la arregle, me aumenta costos, claro, pero no vamos a perjudicar la máquina. Vamos a hacer las cosas al derecho. Esta máquina, lo primero que la vamos a desbaratar y limpiar bien sus piezas, lubricar bien antes de encenderla. Y después ya miramos que es las fallas que ha tenido la máquina que ha estado mucho tiempo sin funcionamiento. Aquí está. Está bien abandonadita. Hay que la tuvieron en una parte, en una chatarrería. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar. También le pelaron el cable, bueno, esto arreglamos. Y seguimos a desbaratar la máquina, sus piezas, para hacerle el respectivo mantenimiento. Y筻置o. Sonido de texto. Sonido de texto. Sonido de texto. Sonido de texto. Ciudada Hay que colocarle los tornillos aquí. Mejor colocárselos. Para que no se vayan a trocar. Vamos a retirar la tapa donde va la parte de la barra, de la aguja, la barra del prensatela. Aquí ya faltan dos tornillos, solo tiene dos. Y ya toca buscarlos para colocarle sus cuatro tornillos. Aquí colocamos los dos tornillos que tiene. Vamos a retirar esta tapa. Aquí va la parte que yo les había hecho un video donde lleva unos resortes. Tiene que revisar esos resortes si no están reventados. Porque hay a veces que pierden la fuerza del corte. La máquina de pronto se frena. Aquí está. Aquí también les falta un tornillo. Tiene dos. Aquí le colocamos sus tornillos. Hay que buscar otro tornillo. Y aquí llevan tres. También vamos a retirar la tapa acá. En esta parte. Vamos a hacer mantenimiento todo. Aquí van los dos piñoncitos. Aquí están. Vamos a ver cuántos tornillos tiene. Aquí están. Vamos a ver cuántos tornillos tiene. Aquí en la tapa también nos falta un tornillo. Tiene cinco. Son seis tornillos. Aquí vamos colocando los tornillos. Entonces aquí en la tapa nos toca buscar un tornillo. Aquí hay otra tapa que también la vamos a retirar. Lleva dos tornillos. Vamos a retirar la cuchilla. Vamos a retirar la cuchilla. Aquí vamos a retirar. Vamos a retirar la aguja El prensatela Vamos a retirar la planchuela Aquí vamos a retirar el sistema de corte Ustedes para retirar el sistema de corte Aquí viene la parte que hace el funcionamiento del sistema de corte Este brazo que viene aquí Aquí conecta este brazo pequeñito al sistema de corte Tiene un tornillo Ustedes tienen que colocar algo atrás Para que ustedes no vayan a torcer el brazo del sistema de corte Porque en esta parte queda un vacío Si ustedes le hacen fuerza acá a aflojar sin colocarle algo acá atrás Un recostadero Entonces ustedes lo que van a hacer es van a afectar Lo van a torcer O algo va a pasar Y después puede quedar frenado el sistema de corte Entonces Aquí miran Yo coloco un destornillador ahí Y ahorita si puedo aflojar este tornillo Listo Miren el tornillito Tiene aquí un bujecito Y en el brazo que tiene el sistema de corte Ahí tiene la rosca Ahí se enrosca esta rosquita que está acá Listo El sistema de corte lleva cuatro tornillos Aquí los vamos a retirar Aquí los vamos a retirar Uno Dos Tres Y cuatro Lleva cuatro tornillos Y los retiramos Aquí está Después ya Miramos si la cuchilla está bien Lo primero vamos a hacer un mantenimiento Aquí si ya le han botado un tornillo También son cositas que a la máquina le va faltando Retiramos la bobina Y nos falta retirar El gancho El gancho también le vamos a hacer mantenimiento Aquí vamos a retirar el gancho O el garfio O el cangrejo Como ustedes lo quieran llamar Aquí lo retiramos Hay que hacerle también mantenimiento Hay que mirar si tiene juego No El gancho no tiene juego Está bien Nomás hacerle un buen mantenimiento Y sigue el mismo Uno lo primero que hay que examinar el gancho Si tiene un movimiento Es porque el gancho está desgastado No Bueno Seguimos Retiramos la tapa Mire tiene mucho mugre Entonces mire todo ese mugre que tiene Lo vamos a retirar Y hacerle buena lubricación Y después nos damos cuenta Los errores que tenga la máquina Hay que hacer mantenimiento Hay que hacer mantenimiento Los tensores Porque esto también tienen que tener mugre Como está guardada Vamos a retirar Lo primero que vamos a hacer Vamos a revisar el motor A abrirlo A abrirlo A sopletearlo Que tenga polvo Tenga lana De los mismos textiles Tenga alguna humedad Hay que mirar bien Entonces lo primero que empezamos Es por el motor Bien amigos Ahorita Me llamaron de la empresa Que toca ir a revisar una bordadora A cambiarle los ganchos Los ganchos de la bordadora Ya llegaron ahorita Tenemos una bordadora Que hay harto trabajo Y se dañaron los ganchos Ahorita llegaron Llegaron sus bobinas también Su caja bobina Y vamos a rectificar la bordadora Entonces Pido disculpas Porque ahorita pues Ustedes saben que lo primero Es la empresa de Carvajal Porque hay mucho bordado También tenemos que atender A nuestros clientes Que necesitan sus trabajos Que ya les entreguen Entonces aquí seguimos Con esta máquina Si Dios permite El día de mañana Seguimos Haciéndole la revisión De mantenimiento Mecánica Hasta que la máquina Quede trabajando Bien Si les gustó Este video Esta explicación Suscríbase Denle me gusta Y sigamos adelante Que mi Dios los bendiga Hasta el día de mañana Mañana nos veremos Si Dios permite Perdón El día de mañana Es domingo Nos miramos el día lunes Si Dios lo permite Gracias por ver el día Gracias por ver el día